Gloria al nombre del Señor Estamos en Estamos en un día 24 de septiembre del año 2018 aquí en bueno, nosotros residimos aquí en Japón Estamos este es un día feriado pero se trabaja y yo venía meditando varios días al respecto sobre un tema que está causando en todo Sudamérica una preocupación demasiado grande que no hay una solución quiero hablar sobre el pueblo venezolano sobre el país de Venezuela ya hace años atrás cuando hubo ese golpe de estado y bueno, vivo la elección del presidente Chávez con esa mentalidad castrense castrista perdón castrense se puede entender de otra manera perdón es el pensamiento de los cubanos de Fidel Castro sobre el socialismo y el comunismo implementar en un país el cambio de sistema político del país antes que Chávez entre al gobierno tengo entendido tengo entendido que Venezuela era una potencia en Sudamérica potencia en todo aspecto en ganadería sobre todo el petróleo país productor de petróleo bien fuerte en el mundo entero los venezolanos este la gasolina el tanque de gasolina era demasiado barato a comparación de nuestros países tanquearon el tanque de gasolina era demasiado barato el cambio de gobierno entra este tipo este hombre con ideas comunistas y de una manera sistemática comienza a introducir una ideología comunista al pueblo de Venezuela y así mucha gente se va contaminando se va contaminando se va contaminando y va creyendo que esa es la solución para que el país salga adelante yo tuve oportunidad en los años en el año de 2010 10 si no me equivoco cuando llegaron al Japón unos pastores venezolanos me comentara ya me comentaba como estaba el sistema ahí en Venezuela era algo demasiado autoritario y demasiado demasiado presión había en ese país al respecto porque ese era un hombre autoritario el presidente Chávez como Chávez y me comentaron que que Chávez pasaba por un lugar y le gustaba la hacienda de tal lugar y mandaba sacar al dueño de la hacienda y decía esa hacienda va a ser va a ser de nosotros y expropiaba las propiedades y etc 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 porque estoy hablando en esta mañana sobre este tema durante varios años más de una década siguen en el gobierno ese sistema de gobierno comunista de ideología marxista y leninista entre comillas Hugo Chávez en una oportunidad si ustedes lo buscan en el youtube lo van a encontrar Hugo Chávez en una oportunidad maldijo al pueblo de Dios maldijo al pueblo de Israel y vamos a analizar por la palabra todo el que bendiciere a Israel yo lo bendeciré porque es un pueblo escogido del señor el que maldiciere yo te maldiciré eso le dijo Abraham todo aquel que te bendiciere Abraham yo lo bendeciré todo aquel que te maldiciere yo te bendeciré yo lo maldiciré y al cabo de años ese hombre obtuvo el cáncer y murió de ahí lo sucedió un hombre Nicolás Maduro este presidente que es un hombre extremadamente ignorante es un hombre demasiado ignorante demasiado no sé en qué término utilizar a este hombre es un hombre demasiado demasiado necio no inclusive él ha dicho en varias oportunidades que ni Dios puede comer lo que está pasando en Venezuela me pongo a analizar y está pasando una situación muy dura nadie puede salvarlo hasta este momento del pueblo venezolano es muy triste lo que está pasando yo me aúno y me me solidarizo con ese pueblo no porque mi esposa sea venezolana sino porque tenemos la mente de Cristo y el corazón del Señor en nuestras vidas porque la palabra del Señor nos ha enseñado a que nosotros tengamos misericordia y veo la el éxodo de venezolanos que está habiendo en toda Sudamérica viajando por todos los países Colombia Ecuador Chile ya Colombia cerró las puertas Ecuador cerró las puertas y hasta este momento el único que ha abierto las puertas y me da mucha alegría me da mucha es el pueblo de mi país el Perú están permitiendo que entren los venezolanos pero como es en toda sociedad hay de todo tipo de personas lamentablemente hay personas buenas hay personas buenas y lamentablemente hay personas malas delincuentes gente de mal vivir gente de mal corazón por qué está pasando esto en Venezuela porque su presidente el gobernante le dio la espalda a Dios e hizo pacto con los agoreros con los brujos con la la magia negra y todo esto que está pasando en Venezuela ustedes dirán que somos un poco extremistas pero esa es la realidad de las cosas cada uno tiene su punto de vista espero que lo respete yo respeto el punto de vista pero yo quiero decirle que el señor dice su palabra en el en el libro de segundo de crónicas capítulo 2 perdón capítulo 7 del verso 14 dice así que si mi pueblo se humillare en el cual buscaren mi rostro y se humillare y se repitieren sus malos caminos yo el señor los perdonare y sanare vuestra tierra palabra de Dios no palabra de hombre es el momento de que el pueblo de Venezuela se humille delante de la presencia del señor y busque el rostro de Dios para que Dios le cambie el giro de la historia de esa nación y que cuando el señor dice sanare vuestra tierra está hablando que va habla de restauración sanidad justicia y después en los versículos siguientes dice ahora mis ojos estarán presentes estarán puestos sobre vosotros dice en los siguientes versículos 15 hasta el 16 porque este lugar será ya hecho mi casa o sea el señor gobernará el señor gobernará de una manera porque pondrá una persona un hombre que tenga temor de Dios cuantos presidentes en la historia del mundo hemos visto que han tenido temor de Dios y el gobierno ha sido un país propio pero Estados Unidos tuvo un hombre que hasta el día de hoy se le recuerda como presidente de la nación Abraham Lincoln dos veces presidente fue asesinado sí pero fue un hombre un hombre que puso como base de su gobierno la palabra de Dios en qué es lo que yo quiero decir que el hombre que honra a Dios el hombre que honra la palabra de Dios el señor dice en su palabra yo honraré a los que me honran dice la palabra de Dios si el pueblo de Venezuela los hombres se dejan de buscar salidas humanas negociar de una manera turbia con 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 este poder corrupto las cosas no van a mejorar pero si se volvieran a Dios en el libro de lamentaciones habla Jeremías habla dice Jeremías así escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Dios dice la palabra de Dios cuando cuando la palabra del señor nos cita y nos dice escudriñemos la palabra escudriñar significa analicemos estudiemos reflexionemos cómo está nuestra vida cómo está la situación escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Dios eso es lo que debe pasar no solamente con el pueblo venezolano sino con muchas ciudades muchas familias muchas familias están pasando situaciones duras terribles pero el corazón está demasiado duro para Dios el corazón la gente pone excusas para buscar a Dios diciendo no yo tengo mi religión yo tengo mi pensamiento yo tengo mi forma de pensar yo creo a mi manera Dios en su palabra nos dice nos enseña que nosotros debemos creer en Dios a la manera que Dios nos ha estipulado a la manera que Dios quiere que nosotros que Él crea que nosotros creamos dice la palabra de Dios nos enseña la palabra de Dios cuántos de nosotros hemos venido de la tradicional de las religiones tradicionales hemos visto hemos creído porque ha sido hereditario nos han heredado nuestros padres nuestros padres nos heredaron las ideas pero el que ha llegado y ha conocido el que ha conocido al Señor el que ha visto la gloria de Dios puede dar testimonio de un Dios real no estamos hablando de una religión porque religión es que por esfuerzo humano por esfuerzo humano vamos a llegar a Dios y no es por esfuerzo humano que llegamos a Dios por rituales humanos que vamos a llegar a Dios la palabra del Señor nos enseña en la carta a los Efesios en el capítulo 2 versículo 8 nos dice que por la gracia de Dios sois salvos y esto no es de vosotros don de Dios para que nadie se gloríe delante de Dios cuando Dios nos habla y nos dice por gracia gracia significa en la palabra de Dios un favor inmerecido o sea nosotros hemos recibido la salvación y conocemos y tenemos la oportunidad de llegar a Dios porque por gracia por un favor que es inmerecido Jesucristo le dijo a sus apóstoles que está escrito está escrito en la palabra no es mi palabra Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 el Señor Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí el Señor Jesucristo dijo en su palabra yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí dice la palabra del Señor a su nombre sea la gloria bendito sea el maravilloso nombre de Jesucristo dice la palabra de Dios que es lo que nos quiere enseñar el Señor en esa palabra en el Evangelio de Juan capítulo 14 6 antes que Jesucristo muera en la cruz del Calvario y resucite el tercer día la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 3 23 porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios nosotros no teníamos oportunidad de ir al cielo fue el plan maestro del cielo que a través de Jesucristo podrán llegar al cielo y obtener la salvación tan grande el Señor nuestro Dios nos ha dado algo que el hombre tiene que es la es el libre albedrío que es la voluntad propia que es el ser humano tiene la libertad en escoger el ser humano elige el bien o el mal el ser humano elige el infierno o el cielo yo quiero el cielo a su nombre sea la gloria y yo quiero que todos los que están escuchando en este día esta meditación yo deseo de todo mi corazón y con toda mi alma que usted anhele el cielo a su nombre sea la gloria bendito sea el maravilloso nombre de Cristo que lindo es hablar de la palabra que lindo es predicar la palabra a su nombre gloria hace dos semanas atrás tuvimos un culto misionero en la iglesia y el misionero de la China que vino a predicar la palabra el misionero que está embarcado cuando estaba predicando la palabra nos dice Dios nos ha dado recursos nos ha dado hasta el teléfono digital el teléfono celular para que nosotros podamos utilizar para evangelizar al Señor y esa palabra marcó mi corazón selló mi corazón que hay que utilizar todas las herramientas que tengamos para expandir el evangelio de Cristo hay que utilizar hay que utilizar todo lo que Dios nos ha dado para poder predicar la palabra de Dios porque nosotros los cristianos tenemos el mandato del cielo el mandato de Dios a su nombre sea la gloria de ir y predicar el evangelio a toda criatura ir por todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura en este momento tal vez por recursos por una cuestión de recursos económicos no se puede viajar por todo el mundo pero si se puede viajar por todo el mundo por internet si nosotros ponemos predicamos la palabra utilizando los recursos que Dios nos ha dado utilizando el Youtube utilizando el Facebook a su nombre sea la gloria no pueden ver en Estados Unidos no pueden ver en Venezuela no pueden ver en Colombia pueden escuchar esta palabra porque el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios el apóstol Pablo decía la palabra en la carta de los corintios yo sembré Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios maravilloso sea el nombre de Cristo estamos sintiendo en este día la gloria de Dios que lindo es el Señor uno está manejando y uno está sintiendo la presencia de Dios porque cuando comenzamos a predicar la palabra de Dios a su nombre sea la gloria el Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa aleluya y nosotros y la persona puede decir este hombre está loco pues juegan digan lo que digan digan que estoy loco pero no me importa que no digan que estoy loco si estoy loco por el Señor Jesucristo porque Él cambió nuestra vida Él renovó y restauró mi vida y mi familia a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria Él me dio la oportunidad Él tuvo misericordia de mí a su nombre sea la gloria cuando estuve en la depresión estuve estuve en momentos tan tristes cuatro años pasando momentos de soledad pasando momentos de tristeza pidiéndole al Señor misericordia y Dios agregó y añadió en mi vida a su nombre gloria un complemento precioso para poder seguir predicando la palabra de Dios a su nombre sea la gloria por eso que en esta mañana si algún venezolano o alguna persona está escuchando esta meditación lo que yo lo que yo te estoy haciendo reflexionar no es llevarte a una religión sino llevarte a que obtenga la salvación y la salvación se obtiene confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador la palabra del Señor lo dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyere dentro de tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo dice la palabra de Dios si usted confiesa no necesita hacerlo público ni no necesita mostrarse que todos lo escuchen no en privado con el Señor acepte que usted es un pecador yo lo hice nosotros somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios acepte al Señor Jesucristo en su corazón muchas personas dicen si yo lo tengo no si usted no lo ha confesado con su boca y no lo ha llamado al Señor para que sea su Señor y Salvador no lo tiene el Señor y si en este momento usted se preguntará como lo puedo obtener como puedo hacer es muy fácil es muy fácil muy simple y sencillo no es complicado es solamente hacer una oración de corazón y decirle así al Señor por ejemplo Señor yo reconozco que he pecado contra ti yo reconozco que he estado alejado de ti necesito necesito tu perdón necesito que me perdones necesito que me restaures estoy pasando momentos difíciles he buscado muchos lugares la solución y no la he encontrado pero al escuchar tu palabra yo te acepto en esta mañana como mi Señor y Salvador de mi vida en el nombre de Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús amén y amén y a su nombre sea la gloria que linda es la palabra de Dios mi hermano amigo si en esta mañana usted escucha este video y ve escucha esta palabra esta palabra no ha venido de mi esta palabra ha venido del Señor que en esta guía esta palabra te dé paz te dé te dé guía te dirija a la a la a la decisión que vas a tomar hay salida para tu problema hay esperanza para tu problema lo que el lo que el enemigo en nuestra salva el diablo que el Señor lo reprenda quiere que el hombre se destruya su vida en el alcohol en las drogas o que se elimine o que se suicide eso es lo que quiere el diablo llevar a la gente al suicidio pero en esta mañana yo te digo hay esperanza hay una salida en Cristo Jesús cree en esta palabra confía en esta palabra que Dios resolverá y te ayudará en lo que estás pasando en el nombre de Jesús amén y amén que Dios los bendiga amados hermanos y queridos amigos